Buenas tardes, tal como habíamos comunicado hace un momento atrás en la conferencia de prensa. Ya está físicamente aquí en Calama para vestir en algunos minutos más la camiseta de Cobereroa, nuestro cuarto refuerzo de la segunda parte del campeonato segundo semestre de 2010. Hemos llegado a un completo acuerdo, está todo debidamente firmado, las revisiones médicas pertinentes se hicieron hoy en la mañana a primera hora en Santiago y podemos indicar con mucho agrado que tenemos para nuestro registro de Cobereroa a Líber Daniel Quiñones, centro delantero uruguayo, 26 años de edad, goleador del campeonato uruguayo año 2008-2009, quien también integró y jugó partidos en Copa Libertadores, anotando un par de goles este año. Él viene en una condición de préstamo por el resto del año 2010, esperamos que tanto al jugador, a la institución, nos vaya todo bien, de manera tal que si tiene una participación destacada y así ha quedado directamente escrito en el contrato específico que tenemos con el jugador Quiñones, la prioridad la tiene Cobereroa para el año 2011. Así que sin más preámbulo, te doy la bienvenida de manera oficial a la institución, colocándote la camiseta a la institución. Bueno, buenas tardes. Bueno, la verdad que es la primera vez que yo salgo del país, pero ya he jugado en otros países y me han hablado muy bien del equipo, han tenido muy buena referencia de las clases de personas que hay acá en el equipo y bueno, eso me ha motivado más a venir acá y a tratar de hacer lo mejor para terminarlo más arriba y hacer un montón de goles para lo que ya repitió el presidente de poder quedarnos un tiempito más acá. ¿Qué te motivó para firmar el cobreloj? Las clases, me hablaron mucho de la clase de personas que hay acá, que son muy buena gente, que se trabaja muy serio en todo nivel y eso es lo que más me motivó. Líber, cuente un poquito su trayectoria y las características de la que le hechado o vaya conociendo. Sí, yo me inicié en Defensor Sporting, hice todas las juveniles y en el año 2005 pasé a Racing y hasta ahora estaba en Racing. ¿Sus características de juego? Yo soy delantero, fuerte, me gusta ir a toda, me gusta ir a Choque y a hacer goles también. ¿Qué antecedentes tenía de cobreloj? No, no, ninguno. Nada más me ha hablado muy bien un compañero que tuve y técnicos, compañeros me han hablado muy bien de acá y bueno, eso es lo que más motivó. ¿Cuáles son tus características como jugador? Bueno, yo soy fuerte, me gusta ir a todas y hacer goles. Buen cabeceador. ¿Estás en condiciones hoy? ¿Queda de ponerte en la Jamecita de Corolla y debutar por ejemplo el domingo ante Cobresal, un clásico? Sí, 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 yo venía entrenando hace un mes y medio, ya estábamos entrenando allá. El campeonato ya arrancaba allá, arrancaba el fin de semana, ya estábamos pronto. Yo ya estaba para jugar ahora ahí y tal, me llevó esto, me hablaron y no lo duden en ese boom. ¿Físicamente llegas bien? Sí, físicamente bien. ¿Vine con el pase? ¿El tráfico internacional o esperar que llegue? Hay que esperar que llegue. En este momento estamos haciendo el trámite porque no se puede hacer el trámite antes de que él firme. ¿Cuál es que Cobresal está en descenso? Sí, sí, pero esto recién empieza, la segunda parte es larga y vamos a salir bien. ¿Cuál es la expectativa para estos meses que ha estado en Cobresal, Oliver? Y hacer las cosas bien, que el equipo ande bien y bueno, si el equipo anda bien, yo voy a andar bien. ¿Pero ahí existió la posibilidad de ir a Millonario de Colón y cruzo a la Unión Española en Chile? ¿Por qué optó por Cobresal? Sí, la Unión Española fue el año pasado y fue por un tema de cupo. Millonario, sí, no llegamos a un acuerdo y tampoco había mucho interés. Y acá me interesó muy bien y me gustó Chile cuando vine la otra vez y me quise quedar acá. Oliver, el Técnic juega con tres volantes y un solo hombre en punta. ¿Te acomoda esa posición o te gustaría jugar con alguien acompañado? No, no, me acomodo porque yo ya en Uruguay jugaba así, jugábamos uno y uno y me voy a acomodar bien. Oye, es bueno decirlo acá y agradecer la gestión que hizo José Fuentes, es jugador de Cobreloa, que él lo tuvo compañero de equipo y como técnico. A él nosotros hace un par de semanas atrás le pedimos alguna información y no dudó, después de una semana más o menos nos llama, en decirnos que el hombre que él pensaba que era el adecuado para Cobreloa de acuerdo a las características y a la persona, era él. Era un muy buen jugador y una mejor persona. Así que feliz de tenerse acá. La información que hemos recibido nos tiene con muchas expectativas y estamos seguros que está ahí bien. Ojalá este sea el campolín tuyo para que puedan salir a otro lugar, que sea Europa o menos que es lo que gustan la mayoría de los jugadores. Sí, sin duda. Sin duda no olvidarnos del Puente, que fue también el principal que me habló muy bien del club y de la gente. Sí, por eso más que nada yo tenía buena relación con él, una confianza ciega con él, que me dijo que venga, que iba a estar tranquilo. ¿Liven históricamente los centros delanteros uruguayos aquí han dado resultados en Cobreloa? Hay una historia grande. Sí, algo ya me comentó ahí el equipier de ahí, mi hijo. José Luis Higuero, Pedetti, Nelson Pedetti, Caristo, Ollivera, Correa. Un sinnúmero de jugadores uruguayos que aquí han sido figuras. Así que esperamos lo mismo de ti. Yo espero lo mismo también, esperado. Espero lo mismo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ir a conocer a tu compañero de fronteras.